Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Esto es una señal de alerta. No es que vayamos a jugar a polis y ladrones, ni que vayamos a ver una película de policías, ni que vayamos a ver la serie Stark y Hatch, ni los hombres de Harrison, ni nada de eso. Y él sencillamente va a llamar la atención sobre un vídeo que vamos a trabajar ahora desde este canal. Bueno, los últimos días me están llegando informaciones tanto en persona como por redes sociales, no hay que uno sea muy importante, pero bueno, tiene amigos, sobre un grupo de empresas que supuestamente se dediquen a esto, que es el sistema financiero, a formar brokers, a formar agentes de bolsa, a formar pequeños capitalistas para invertir en bolsa. Bueno, ¿cuál es el modo superandi de este tipo de empresas? No digo que no haya verdaderas agencias que se dediquen al tema de la correduría de bolsa, brokers, que son serios, pero la mayor parte de los que están saliendo ahora, y eso ya algo que yo no voy a dar nombres, que se encarguen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y pues en su momento los equipos judiciales, los juzgados, bueno, pues este tipo de empresas busquen un tipo de cliente, que generalmente son jóvenes, con una formación universitaria, que suele ser economía, la rama de economía general, ingenieros, matemáticos y físicos, porque tienen una gran formación numérica en análisis de big data, que son análisis de planteamientos de grandes números, ecuaciones diferenciales, modelos no lineales, que, ¿cómo funciona la bolsa? Por eso cuando alguien, cuando una persona me pregunta, ¿en qué puedo invertir? No se te ocurre invertir en bolsa, según están hoy en día escoses, val más que dejes el dinero en la cuenta, por no decirte bajo de la cámara. Bueno, pues siguiendo con lo importante, este tipo de empresas opera con estos chavales, y les propongo una formación, una formación con una cantidad y un coste determinado, una formación que solo vale para este negocio, no vale para nada, tú pones en tu currículum un curso de bolsa dado por ERI Brokers Asociados, y no te vale para nada, ¿no? Y lo triste es que muchas veces este grupo de trabajadores, digamos, de este tipo de negocios, vienen a presentarse en organismos, instituciones con bastante renombre en las comunidades autónomas asturianas. Quien da el curso, generalmente, y una persona, que está en la misma situación que estos chavales, que está casi matando por recibir una cantidad de dinero muy pequeña, evidentemente los socios capitalistas no aparecen ni para dar el curso, ni para nada, y como os digo, pues se intenta vender la moto preguntando a los chavales qué saben de la bolsa, qué saben del mercado financiero, para luego saber cuál es el nivel de envolvimiento, digamos, al que se puede someter a ese grupo objetivo, ¿no? Estos chavales que reciben esta charla son, como os digo, con mucha formación, pero con muchas necesidades también, o muchas ganas de empezar a trabajar en el mercado de trabajo de forma seria, porque en muchas ocasiones no están trabajando, y en el mejor de los casos son becarios que tienen unos contratos de formación muy buenos, ¿no? Bueno, se da una cantidad de dinero, no se sabe qué ocurre con ese dinero, generalmente hay un dinero que va a fondo perdido, y el que viene al curso y una persona siempre grandilocuente, con unos trajes maravillosos, con unos coches de gama alta, habría que ver si son del de verdad o no son del de verdad, que viven en la moraleja, que viven en el barrio de no sé tanto, que viven en no sé dónde más, y luego a lo mejor viven, pues, aquí en la vera en el entrego, o viven perdidos en el monte en no sé dónde, que son personas normales, que por necesidad en estas cosas, ¿no? Luego, ya os digo, no hay ningún bulo, no hay ningún blue, hay una llamada de alerta, porque si os meten 20 o 25.000 euros, o 15.000 euros, para que hagáis el curso de formación y para que cubráis, les necesitáis financieres del broker que está por encima, que desde mi punto de vista hay un sistema piramidal en el que gana el que está por encima, y luego si te vi ni me acuerdo, llega un momento en que lo perdiste todo y no tienes posibilidad de recuperarlo, pues, como os digo, este vídeo hay una señal de alerta y una llamada de atención para que no metáis la pata, ¿no? Que seguramente dentro de poco, pues, habrá quien tenga que intervenir para evitar estos engaños, igual que cuando llega alguien a casa y te dice, es que yo soy el de la compañía de la luz, o el de la compañía de gas, y de qué compañía de la luz o de la compañía del gas eres, de la tuya, ¿no? ¿Y cuál de la mía? Porque si no, lo siguiente cosa, tienes que pedir un recibo, y con el recibo puedo hacer lo que yo os dé la gana, ¿no? Bueno, espero que este vídeo haya servido por lo menos para confortar a aquellas personas que hayan sufrido sus carnes esto, para ver que no están solos, y para que otras personas no vayan a ser engañados por este tipo, digamos, trabajadores de la ilusión. Como siempre, sabéis que el vídeo está editado bajo licencia que la criticamos, que os diría que podéis hacer con él lo que os dé la gana. Gracias por vuestra presencia en el canal y hasta otra ocasión.